En México, Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que durante su administración los inversionistas obtendrán buenos rendimientos y descartó actos arbitrarios como expropiaciones. A través de un video, el presidente electo señaló las bases sobre los cuales su gobierno sustentará su política económica, se va a mantener la autonomía del Banco de México, no vamos a gastar más de lo que ingrese a la hacienda pública y se va a dar mucha confianza a los inversionistas, los que invierten en empresas, en acciones, en el mercado financiero, van a tener aseguradas esas inversiones y van a obtener buenos rendimientos porque va a haber un auténtico estado de derecho, no van a haber expropiaciones, actos arbitrarios, vamos a terminar con la corrupción, con la impunidad, expresó. Este martes se difundió que, de nueva cuenta, Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda, salió a intentar calmar a los mercados, luego de que un diputado del Partido del Trabajo presentó una iniciativa para desaparecer las afores provocó una nueva caída de la bolsa mexicana. México va a ser un país seguro, que va a dar mucha confianza a la inversión, que, además, la necesitamos, porque no solo vamos a utilizar la inversión pública, necesitamos también la inversión privada nacional y aumentar la inversión extranjera, añadió. Incluso sostuvo que ya están haciendo acuerdos de cooperación en materia de migración con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Justine Trudeau, estoy hablando con el presidente Donald Trump, con el primer ministro Trudeau para que logremos Un acuerdo de inversión con empresas y gobiernos de los tres países para impulsar actividades productivas, para que haya empleo, crecimiento económico, que la gente tenga trabajo en sus lugares de origen y de esa manera se enfrente el fenómeno migratorio, detalló. Andrés Manuel López Obrador Foto, Oscar Mireles, reforma por otro lado, López Obrador defendió que las consultas ciudadanas, como la reciente sobre el Tren Maya y otros programas sociales que se propone impulsar a partir del 1 de diciembre, confieren legitimidad a su gobierno, por lo que, sugirió, se dará continuidad a dichos ejercicios con la última consulta. Se aprobó el programa que presentamos desde la campaña, parecería innecesario, redundante, pero es mejor que se legitimie en el gobierno. Tenemos legalidad, tenemos legitimidad, pero siempre vamos a estar buscando mayor legitimidad, que significa respaldo ciudadano, apoyo ciudadano, indicó. En esta nota, Andrés Manuel López Obrador ¡Gracias!